¡Alexis Figuera! ¡Horamos! ¡Los aplausos, calabozo, calabozo! ¡Los aplausos, calabozo, 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 calabozo! ¡Los aplausos, calabozo, calabozo, calabozo! ¡Los aplausos, calabozo, calabozo! ¡Los aplausos! 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 si me cura esto, y en vez de sanar, peor me ha quedado, yo no sé qué voy a hacer con este corazón acelerado, ya fui al doctor para ver si me cura esto, y en vez de sanar peor me ha quedado, y no sé qué hacer, si miro una y luego otra, siento mi corazón que la emoción se desboca, al mirar una catira, o igual una morenota, creo que voy a morir si es tantra y que ya me toca, y no sé qué hacer, si miro una y luego otra, siento mi corazón que la emoción se desboca. Yo nunca me creía envuelto en un triángulo amoroso, yo nunca me creía envuelto en un triángulo amoroso, siempre he sido cauteloso, arrogante ante la vida, superé muchas caídas hasta llegar a un dilema, que ahora más bien me da pena por no encontrar la salida, dos mujeres en mi vida causan mi preocupación, una es toda la ilusión, la otra una pasión fingida, una yo sé que me quieren, la otra soy yo quien la quiero, si tú de acá si no puedo comprender mi corazón, dale al paquete listo no, para roberlo, ya que debiera querer ya que soy su consentido, en mi no existo motivo ni razón para adorarla, nada de despreciarla porque también es mujer, pero algún día de saber que yo nunca podré amarla, me gustó porque es muy linda y por su forma de ser, pero no alcanzo a entender los principios del amor, para mi es una flor con bonita su fragancia, pero que las circunstancias le han desteñido el color. ¡Fuelve! 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 Para aquellos que se han divorciado alguna vez en la vida, para ese cariño, ese no fue, que fue algo especial. Te voy a repetir, una y mil veces más, que no te quiero ya, que todo fue un error, que Que lo que sucedió entre tú y yo solo fue una ilusión muy especial Que vivimos los dos, que vivimos los dos Pero te tengo que olvidar, te voy a repetir una y mil veces más Que no te quiero ya, que todo fue un error Que lo que sucedió entre tú y yo solo fue una ilusión muy especial Que vivimos los dos, que vivimos los dos Pero te tengo que olvidar, no, no quiero que me juzgues, no No quiero perturbar tu paz, solo quiero que vivas Metida aquí en mi ser, como un recuerdo fiel No quiero que me juzgues, no, no quiero perturbar tu paz Solo quiero que vivas, metida aquí en mi ser, como un recuerdo fiel De algo muy especial No quiero que me juzgues, no, no quiero perturbar tu paz Solo quiero que vivas, metida aquí en mi ser, como un recuerdo fiel De algo muy especial, no, no quiero que me juzgues, no, no quiero perturbar tu paz Solo quiero que vivas, metida aquí en mi ser, como un recuerdo fiel Con todo el cariño del mundo para ustedes Y si hay aplausos, gracias ¡Arriba! 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 Yo me voy merecuriando por las sábanas de missing y me voy enamorando de este caserio vecino Donde juego mis amores, a orilla de los caminos Donde canta la renda, fue la renda, fue con el turquía ladino Donde pinta el toro sardo, donde pinta el toro sardo y le responde el vacino Horizontes juariqueños, cantos de los gallos finos Ayúdame a dibujar entre pujales y espinos Un caballo rusio, moro pastando como un prospino Y una linda llanerita, barinecita, con su cantar campesino ¿Por qué la mujer del llano, por qué la mujer del llano tiene cantadores brinos? ¡Adiós! Otro Seguireme recuriando por el apuro y genuino Donde nace en la sabana el hirio más albarino Y los puertas se inspiran bajo un cielo diamantino Recordando a Maricela, princesa cantelariera con sus amores divinos Cruzando la inmensidad, cruzando la inmensidad de un arauca sin destino El que vive en la montaña saca del cuba rovino Como vive en sabana sacó un verso relancito Dedicado a una muchacha con los labios purpurinos Si en el huarico hay estero, verde compadre, en el apurio hay caminos Y es por eso que los dos, y es por eso que los dos nacen tantos florentinos Salí a colear tu hermosura, mujer bonita metido en el pelotón Entregué mi corazón, lleno de amor y alegría Y al ver tanta simpatía se desbordó una pasión Me tiré en un solo arción Prenda querida, mejor dicho, un solo estribo Y aunque al principio fue esquivo tu amor para mi ilusión Encuentre mi petición, por eso encanto y escribo Si escribo y canto es porque Prenda querida, ya tengo el pecho repleto De ternura y sentimiento palpitante de emoción Cuarto trancos y marrón que retosa en la sabana Tu presencia me engalana Sin duda alguna estoy más que convencido Al Nazareno le pido que te mantenga radiante Cariñosa y elegante, tal como te he conocido Arpa, Jesús te amo Mi caballo en Venezuela Perdió la cuenta de trofeo que hemos ganado Es un castaño velado de siete cuartas de altura Y no le importa bravura de toro, planta o alguno Una vez un aceituno Manuel Ramírez en las ferias de empalmar Brasil lo han de cornear por su valencia y aplomo Yo gritando de su lobo me llevé el primer lugar Grita un derrador de turno Cacho en la manga, cuidado allí goleadores La manga de mil colores, reyes los saco de puerta Un toro cacho y cormenta de cría de Noel Martínez De Guasipati Martínez El coronel orgullo guasipatense Frente al pelco de los jueces He ganado una efectiva El público se motiva Se conmueve y en UDC Parranderos, mil por mil Salos Palma Saludos compadres Compadres Leangel Muni Compadres Leangel Joan Figuera Juan Oscar Arpa Jesús Tiago Que vive el amor En todas las mangas de Venezuela Colombia y el mundo Arpa Jesús Tiago y tu esencia de Venezuela A mi compadre Luis Robles Que está presente y atento pa' otra coleada Y mi alma enamorada sigue en verso mi corcel Pues salimos en tropele en busca de otra tumbada Y la gente alborotada Así de arriba jamán que está que revienta Pues mi negra manifiesta Su calor y su ternura Doy gracias a mi montura por mantener la contesta El resultado oficial De este turno es el siguiente señores Atención los goleadores de inmediato resultado De una reyes bien flechado por la lanza de cupido Y no crean que fue descuido Darío Salmerón al contrario andaba alerta Pero esta negra coqueta Talentosa y muy altiva Le saque tres efectivas Más el tono de la puerta Y que viva Guayana ¡Alpa Carlitos! Troya de luna siestera Camino de la ramada Troya de luna siestera Camino de la ramada Camino de la ramada Bordoño de Arpa viajera Cantador de la parra La maraquera del corrío Donde el lucero titila Sobre el negro pelueguá Camino de la ramada Bordoño de Arpa viajera Cantador de la parra La maraquera del corrío Donde el lucero titila Sobre el negro pelueguá Sin tablarizar pentina Lleva mi potro al azar Sin tablarizar pentina Lleva mi potro al azar Lleva mi potro al azar Lleva mi potro al azar Con la riata del cantar Un colibrí de horizontes Se pierde por la sabana Abierto de par en par Lleva mi potro al azar Lleva mi potro al azar Lleva mi potro al azar Viva mi llano Música Debe ser por la nostalgia que la brisa del palmar Debe ser por la nostalgia que la brisa del palmar Que la brisa del palmar corre sobre mi cantar Hacia la sabana íngrima, por eso mi copla íntima Por eso mi dios blanco cuando sale al femenar Que la brisa del palmar corre sobre mi cantar Hacia la sabana íngrima, por eso mi copla íntima Por eso mi dios blanco cuando sale al femenar Aquí todavía cantando, verdad compadre, tratando de mejorar Aquí todavía cantando, tratando de mejorar Tratando de mejorar, buscando de calcular Que no me falte ni sobre en esta vida de pobre Pero rique en esperanza para volver a empezar Tratando de mejorar, buscando de calcular Que no me falte ni sobre en esta vida de pobre Pero rique en esperanza para volver a empezar No cierres la puerta aún de tu corazón Deja un espacio abierto para que entre mi amor Y verás que no te arrepentirás Pues muy feliz estarás Concédeme el honor No cierres la puerta aún de tu corazón Deja un espacio abierto para que entre mi amor Y verás que no te arrepentirás Pues muy feliz estarás Concédeme el honor Dime como desees, con cualquier gesto, con tu mirada Que si lo vas a hacer, que si lo vas a hacer Te amo y eres para mí, mi razón de ser Yo sería incapaz de hacerte daño, no te engaño No me tengas miedo, que no soy ningún extraño Mis besos serán para ti, antídoto al dolor Y ese aplauso para el amor Para todos los que alguna vez se han enamorado en la vida Compadre Choro Choro Saludos hermanos Mi palabra lleva la franqueza Y mis labios sin la pasión Mis caricios encierran la magia De una buena intención Argumentos imprescindibles para una relación En una buena unión Concédeme el honor Mi palabra lleva la franqueza Y mis labios sin la pasión Mis caricios encierran la magia De una buena intención Argumentos imprescindibles para una relación En una buena unión Concédeme el honor Dime cómo te haces con cualquier gesto Con tu mirada Que sí lo vas a hacer Que sí lo vas a hacer Te amo y eres para mí Mi razón de ser Yo sería incapaz de hacerte daño No te engaño No me tengas miedo, que no soy ningún extraño Mis besos serán para ti, antídoto al dolor Yo quiero que todos me acompañen En esta canción En esta canción Que ha recorrido parte del oriente Y centro del país Concédeme el honor ¿Cómo dice el coro, compadre? Arriba Dime cómo te haces con cualquier gesto Con tu mirada Que sí lo vas a hacer Que sí lo vas a hacer Te amo y eres para mí Mi razón de ser Yo sería incapaz de hacerte daño No te engaño No me tengas miedo, que no soy ningún extraño Mis besos serán para ti, antídoto al dolor ¡Eso es! Dame un besito A lo que tiene un amor oculto Eliceida Para usted Dale otra vuelta, Carlito Para mi compadre Antonio Es parte de mi compadre 2000, vale Dame un besito Dame un besito Como el que me diste anoche Sin veros y sin reproches Dame un abrazo también Un recuerdo escrito en mi cancionero Con estilo pasionero Por si no te vuelvo a ver Dame un besito Como el que me diste anoche Sin veros y sin reproches Dame un abrazo también Un recuerdo escrito en mi cancionero Con estilo pasionero Por si no te vuelvo a ver Quieres que irte Mira que se te hace tarde Esta ilusión va más grande De lo que debió crecer No se te olvide Que tienes un compromiso Aunque salgas con permiso Estás faltándole a él Y si hace fecha Que tú lo estás traicionando Cuando te estés preguntando Dime ¿Qué piensas hacer? Yo te aconsejo De manera intencional Con él tienes como aval Un matrimonio en AVE Seguimos Dame otra besa, todavía no estoy conforme y no pronuncies mi nombre En tu casa, por tu bien Y si nos vemos por casualidad en la calle Limítate a los detalles que nos descubren con él Dame otra besa, todavía no estoy conforme y no pronuncies mi nombre En tu casa, por tu bien Y si nos vemos por casualidad en la calle Limítate a los detalles que nos descubren mujer A veces pienso que esta vida es tan injusta Porque cuando más me gusta es el mundo Gira al revés, si Adán y Eva Solitos en este mundo Te caron en un segundo Fueron tentados también Y si decido culminar este romance Dejemos que el tiempo avance dejándolo en el ayer Desde el presente Dale un vistazo al futuro Que yo te aprecio y te juro Que un día me vas a entender Si tú volvieras mi amor ¿Cuánta falta me haces? ¿Pero para qué? Eso es Gracias Jesús te amo Si tú volvieras corazón Si tú volvieras Si tú volvieras corazón Si tú volvieras corazón Si tú volvieras Comenzaríamos de cero Esta historia Esta historia Todo este amor Todo este amor que yo he guardado Yo perdí con el amor que yo perdí Yo perdí con ser familiar Y para él esta canción Si tú volvieras Si tú volvieras corazón Si tú volvieras corazón Si tú volvieras Comenzaríamos de cero Esta historia Para borrar el mal momento de tu mente Te cubriría de caricia Si tú volvieras corazón Si tú volvieras corazón Si tú volvieras corazón Si tú volvieras Comenzaríamos de cero Esta historia Para borrar el mal momento de tu mente Te cubriría de caricia Cada hora Y en cada noche Al recordarte triste Lloro en el silencio En esta angustia soledad Que estoy viviendo Solo hay espacio para ti Y tus recuerdos Si tú volvieras Te llevaría corazón Al mismo cielo Todo este amor Que yo he guardado Tanto tiempo Te entregaría corazón Si tú volvieras Si tú volvieras Si tú volvieras Muchachita de bruxual Y de bruxual El sabor de la tierra Te complejo el corazón Te daría ¡Viva! 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 Muchachita de bruxual Muchachita de bruxual Y de bruxual El sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Ansioso te besaría Te besaría En el encuentro casual Anda caramba Tortuviego por mi mal Y te rinco Recorrí la lejanía Caramba Tortuviego por mi mal Vuelvo y te digo Recorrí la lejanía Recorrí la lejanía Y como la poesía Que está en el verso llanero Aquí mi voz de complero El corazón te daría Y aquí mi voz de complero El corazón te daría Tengo una mujer bonita En las tierras de Guayana Su cabello es orinoco Sus ojitos son caicanas El guayamo es su cintura Y sus pechitos son la formación rora y mar Tengo una mujer bonita En las tierras de Guayana Su cabello es orinoco Sus ojitos son caicanas El guayamo es su cintura Y sus pechitos son la formación rora y mar Son la formación rora y mar Su sonrisa es el salto ángel Y Bolívar su mirada Un pata tiene en sus labios Sus besos en la gran sabana Aullante puya en sus manos El callao cuando ella baila Tiene fragancia de rosas Que es lo que más me engalana Su corazón se compara Con la represa macagua San Félix y Puerto Ordaz La pureza de su alma La llovizna en sus caderas O así patime entusiasma El dorado y tu meremo Le ponen la piel lozana Su espalda es el cachamay Los pijihuahuas y los rubanas Sinceramente familia Todo Bolívar me llama Pa' que me inclinen de ella Piedra vieja en de Guayana Para todas las mujeres de Guayana Del guariqueño Pedro Carrasquiel Saludos Pedro para ti Allá en Varinas Me compara Renetara Castillo ¡Upa! Me saludos amables Amables García ¡Veguero! ¡Y que viva Venezuela! Padre Miguel Ángel Mi saludo y mi respeto para ustedes ¡Arpañamo! Que no se me cansen los pies Ni las manos tampoco Pero pa' que Nuestros amigos de Nueva Prensa de Guayana Y de todos los medios de comunicación Mi amiga Yori Y de todos los medios de comunicación ¡Y que viva Venezuela! ¡Upa! Vaya Segaracuá baila mucho Mantequilla Poeta Para la mujer guayanesa con especial cariño Y de toda Venezuela De orquídea de la montaña Senderos de luna clara Hojasos de luceritos Caminito de mi alma Quiero llevarte conmigo Por Venezuela y las tierras colombianas De orquídea de la montaña Senderos de luna clara Hojasos de luceritos Caminito de mi alma Quiero llevarte conmigo Por Venezuela y las tierras colombianas Y las tierras colombianas Dame un beso en casuarito Y una sonrisa embichada Llega por a una caricia En cuarito a una llamada Un te quiero allá en Cogedes Un te amo allá en Caragua En portuguesa te entrego Un abrazo en campechana En marinas un garacero A orillas de una cañada Lindas flores merideñas Pa' que vivas encantada Del tachira te doy dulces Y conservas de guayaba En casanare una soga En guayare una esperalta En el metacoro coras Pa' que adornen tus mañanas Y luna y miela pasamos En las tierras arahuanas